Música Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo con una mano arriba Solamente una mano arriba Nos vamos con izquierda y derecha Izquierda 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 Un paso a la izquierda, un paso a la derecha Un paso a la izquierda, un paso a la izquierda Un paso a la izquierda, un paso a la izquierda Un paso a la izquierda, un paso a la izquierda Un paso a la izquierda, un paso a la izquierda Un paso a la izquierda, un paso a la izquierda ¡Arriba! 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 ¡Arriba!